Las noches de pánico, miedo y terror en las calles del distrito de Agua Blanca son imágenes que la última generación de sus habitantes no olvidarán. Por culpa de algunos de esos hechos, son muchos los que tuvieron casi que aprender una nueva forma para ir de un lugar a otro por sus propios medios, una nueva manera de movilizarse distinta a la de los demás. Ellos son el resultado del irracional y salvaje accionar de algunos semejantes a los que bautizaron sin agua bendita como pandilleros. Ellos, como los animales, marcaron su territorio creando las llamadas fronteras invisibles en donde las amenazas y sentencias se cumplían al cruzar sus límites. Yo estaba mirando hacia allá, estoy recostado al poste, cuando yo escucho una voz que me dice que me quitaran las zapatillas. Y en ese momento ya volteé a mirar a ver quién era cuando escuché el disparo. Y ahí mismo me desplomé y quedé aquí tirado sobre. Sobre esta calle. Hoy, John Jairo Murillo tiene un nuevo caminar y reflexiona cómo el letal aparato que le cambió, no solo la vida, sino la manera de andar, se diseña, construye y se vende o se alquila en el territorio de las fronteras invisibles. Ellos tenían unas 765 hechizas. Fue mucho lo que tuvo que luchar para adaptarse a su discapacidad. Y nunca pensó que en esta situación como líder comunitario que era, el destino lo llevara a sentar en una misma mesa a dos irreconciliables pandillas, las mismas que un día cambiaron su vida. El conflicto que estaba ahí, me buscaron como un mediador de cada una de las partes, se sentaron una vez en la estación de los Mangos y alcanzamos a reunir alrededor de 150 muchachos de las dos pandillas. Y ahí se hizo un trabajo muy importante y que gracias a Dios hoy tiene la posibilidad de moverse para cualquiera de los dos sectores y ya no hay ningún conflicto. Hoy, la noche para John Jairo no es de miedo ni terror. Su aficción por el deporte lo ha llevado a organizar eventos en varias disciplinas. Sin embargo, su mayor pasión es la fundación que creó para aportar en la construcción de las herramientas que acaben con las llamadas fronteras invisibles. La gente tiene mucho ritmo, donde le gustan las danzas, donde le gusta el teatro, y son pelados que tienen mucha energía y que quieren hacer muchísimas cosas. Yo pienso que el tiempo que nosotros los tenemos allá, los estamos quitando a que tengan la posibilidad de aprender cosas malas o todo este tipo de cosas que lastimosamente ven en nuestro barrio muchas veces. Convirtió la sala de su casa en una improvisada academia de baile, danza y teatro. En sus comienzos, la guerra de pandillas dejó por estos lados sus huellas. Hoy, por cuenta de los casi 800 niños que por aquí han pasado, una esquina del Marroquín 2 con un alegre nombre le cambió al sector el ruido de las balas por el agradable sonido de la música, demostrando así que las barreras invisibles son solo un imaginario. Una historia de reconciliación y esperanzadora, padre, la que usted acaba de ver. Sí, de hecho, esto es lo que hace posible que en las ciudades exista la reconciliación. Personajes como él son precisamente los que transforman la sociedad. Desde ese pequeño quehacer comunitario, mire cómo es de su experiencia negativa como tal después de... Víctima de las pandillas y termina trabajando por ellas. Exactamente, termina trabajando con ellos. Eso demuestra que la reconciliación entre nosotros sí es posible. Padre, usted, su labor en el barrio Petecuy para desactivar la violencia generada por pandillas quedó plasmada en la película Petecuy de Óscar Pincapié. Hoy, ¿cómo está la situación en Cali donde hay cerca de 100 pandillas? ¿Se pueden hacer labores o actividades como la de Puerto Tejada para desactivar ese origen de violencia? Sí, claro, se puede hacer. Todo hace parte de una verdadera política para las pandillas y una inversión social. Yo le puedo decir con tranquilidad que los jóvenes en Cali están esperando espacio para entregar las armas, hacer dejación y empezar a trabajar realmente propuestas de ciudad. Sí, ahí es espacio. Padre, muchas gracias. Que se repliquen estas experiencias. Y esperamos tenerlos también por allá por Puerto Tejada nuevamente para que conozcan la experiencia y puedan probar el tomate cherry cuando ya empiece a producir. Claro que sí, una huerta comunitaria en la que quienes cultivan son expandilleros. Nos vamos a un mensaje de interés, pero ya regresamos para hablar de las zonas veredales de normalización a las que llegaron esta semana más de 1.500 guerrilleros. Análisis con un invitado muy especial sobre este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!